¿Sabías que tú puedes comenzar tu canal de YouTube sin ningún tipo de experiencia, aunque nunca hayas grabado un video? Voy a compartir contigo una técnica que yo utilizaba cuando yo comencé a grabar mis videos para romper ese miedo, esa inseguridad que tienes al principio, que te sientes incómodo o tienes ese pánico escénico. Esto lo que va a ayudar es a neutralizar ese miedo a que te sientas más cómodo y puedas comenzar a grabar los videos. ¿Ok? Entonces, toma lápiz y papel porque es algo bien sencillo que vas a poder hacer. ¿Ok? Listo. Entonces, lo primero que vas a hacer es que vas a utilizar tu teléfono para grabar el video. El teléfono lo puedes utilizar de la forma con la mano o puedes también utilizar un trípode como este que aparece aquí en la pantalla, de estos que venden en Amazon. Yo te recomiendo que utilices un trípode para que te puedas concentrar más en el mensaje que vas a hacer. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a hacer tres tomas con el teléfono celular. La primera toma es experimentando. Nunca lo has hecho, te sientes nervioso, te sientes un poquito de pánico, no sabes lo que vas a decir. No te preocupes. Esa es la escena número uno. Bueno, escena número dos es lo mismo que la escena anterior, pero ahora le vas a poner un poco más de energía. ¿Ok? Toma número tres es lo mismo que la toma número dos, pero ahora le vas a poner más energía y vas a ser un poquito extrovertido. Te vas a salir de tu solaneco Ford, tal vez un poquito más gracioso, algo que tú no eres normalmente. ¿Ok? Entonces, luego de eso, lo que vas a hacer es que vas a ver los tres videos. Cuando veas los tres videos, te vas a sorprender el resultado final de luego de pasar esa evolución. Y con eso, te aseguro que todos los días, si tú lo repites, cada día vas a ir mejorando del 1% y vas a poder crear tu canal de YouTube de una forma bastante simple. Mi nombre es José Graxirena, llevo seis años en esta industria. Comencé en la industria de los seguros sin saber nada. Seis años después, estoy aquí ayudando a todos los agentes latinos. Y ahora lo que hago es que ayudo a los agentes latinos a que puedan utilizar YouTube para vender específicamente las pólizas indexadas de IOL. Y tú dirás, ¿por qué las pólizas indexadas de IOL? Es bien sencillo, porque en el mercado latino, el 99% de los latinos, nunca nadie los ha ayudado con una póliza indexada. Es un mercado que necesita mucha ayuda y necesita gente como tú que utilice la plataforma de YouTube para llevar ese mensaje mucho más rápido. 100% de las ventas de IOL, de las pólizas indexadas que yo hago, provienen de personas que llegan a mi canal. 100%. Yo no invierto nada en leads. Y por eso es que comparto esta información y por eso es que quiero ayudarte. Debajo de este video, en la descripción, hay un link, hay un enlace. Entonces, vete a la descripción, descarga eso. Eso es un regalo que estoy haciendo para ti, para que veas cómo tú puedes construir tu canal de YouTube, cómo tú puedes comenzar a vender pólizas indexadas por YouTube de una forma automatizada. Ve abajo, es totalmente gratis. Lo que quiero es ayudarte, porque el secreto es que no hay secreto. Pero, entonces, hoy lo que quiero es enseñarte, ya te enseñé, cómo tú vas a grabar tu video. Este teléfono lo vas a colocar en un trípode. Regularmente, cuando vas a grabar el video, colócalo unos 3, 4 pies. Y hoy lo que te quiero enseñar es la estructura que va a tener ese video que tú vas a comenzar a grabar. Porque yo sé que si es tu primer video, tú dices, pero José, ¿qué yo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? ¿Ok? Ahora, te voy a explicar cuál es la estructura que yo utilizo para que las personas se conecten conmigo y se conviertan en mis clientes. ¿Ok? Entonces, busca un lápiz y un papel, porque es importante lo que te voy a compartir. ¿Ok? Te voy a dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya estás listo? Perfecto. Vamos a comenzar. Entonces, paso número 1. Lo primero es el gancho. ¿Ok? Es el punto de conexión. Y el punto de conexión, ese gancho, siempre va a comenzar con una pregunta. ¿Sabías qué? Recuerda que en este video yo comencé. ¿Sabías qué? Puedes comenzar tu canal de YouTube. ¿Ok? Lo mismo tú vas a hacer. Vas siempre a comenzar con una pregunta. ¿Sabías qué? Ese va a ser el gancho. Lo segundo es la introducción. La introducción, ahí es donde tú vas a incluir tu historia. Todos tenemos tu historia. Tu historia es diferente a la mía. La mía es diferente a la de Juan. La de Juan es diferente a la de María. La de María es diferente a la de Rosa. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Porque cuando tú estás en YouTube, tú le vas a hablar a diferentes personas. Al nicho, a ese grupo de personas que tú vas a seleccionar. Y precisamente en el link que está abajo de esta descripción te explico lo que es un nicho. A quién tú le vas a hablar. Entonces, en esa introducción tú vas a incluir tu historia. ¿Ok? Tu historia es bien importante porque la gente se va a conectar contigo. Se va a identificar contigo. Si tu historia tiene lo que se llama el superhéroe, la figura del superhéroe, mucho mejor. ¿Cuál es la figura del superhéroe? La figura del superhéroe es la persona que tuvo éxito, que se cayó y se levantó nuevamente. Cuando tú tienes esa historia y la pones en tus videos, las personas te tienen mayor credibilidad. Credibilidad. Suena más real, más natural para poder llevar el mensaje. ¿Ok? Ya tienes el gancho. Tienes la introducción. Lo próximo es el problema. El reto. ¿Ok? Tú vas a establecer el problema que tú estás queriendo atender en ese video. Vamos a suponer que tú quieres ayudar a los bomberos. ¿Ok? Que los bomberos que no tienen un plan de retiro, por ejemplo. ¿Ok? Pues entonces, tú puedes establecer en el video. ¿Ok? Y no sabías, no sé si tú sabías que X por ciento de bomberos se retiran sin un plan de retiro, se retiran sin un plan de jubilación, porque nunca se reunieron con un agente que les explicó lo que es una policía indexada, por ejemplo. Y cuando se retiran, no tienen dinero suficiente para su jubilación. Esto me lo estoy inventando. Un ejemplo como ese. ¿Ok? Tú estás llevando el problema, el reto. ¿Ok? Lo próximo es la solución. ¿Ok? La solución es que existe un producto que se llama la policía indexada, que puede diseñarse para los bomberos para que tengan su plan de retiro. Tú has la solución. ¿Ok? Esa es la estructura. Gancho. Introducción. Problema. Solución. Y por último, el llamado a la acción. ¿Ok? Cuando estés hablando con el nicho, ese grupo que tú le estés hablando, que pueden ser los bomberos, las enfermeras, los realtors, los contables, lo que sea. Tú tienes que darle un obsequio, algo de valor. ¿Ok? Entonces ahí tú los invitas. Ok. Ahora, bombero, ve debajo de este video. ¿Ok? Oprime el enlace en donde te explico las cinco maneras en las cuales un bombero puede prepararse financieramente para el futuro. Lo que sea. Entonces, ese enlace puede ser un documento en PDF que tú le regalas, una guía. Puede ser un video que tú le explicas cómo tú lo puedes ayudar. Y lo que hace es que cuando la persona va a obtener ese obsequio, te va a dejar el nombre, el teléfono y la dirección. Y el nombre, correo electrónico y teléfono. Entonces, con el nombre y el correo electrónico, ahora tú empiezas el contacto frecuente. Lo otro es que ahora tú tienes el teléfono. Entonces, nosotros, nuestro producto para vender pólizas indexadas, no es que tú vas a un website y compras una póliza indexada. Hay que hablar con cada uno de nuestros prospectos. Por lo tanto, si tú tienes el teléfono, tienes el nombre. ¿Ok? Tú puedes llamar a esa persona y coordinar una cita. Y esa persona sabe quién tú eres. Está viendo tus videos. Confía en ti. Tú le estás dando valor. Y esa es la manera en la cual tú puedes utilizar a YouTube como una máquina de IOL de forma prácticamente 24-7 trabajando para ti sin descansar. Y esa ha sido la manera en la cual yo me he mantenido todos estos años vendiendo pólizas indexadas sin invertir nada en leads. 100% trabajando con clientes que están precalificados. Porque cuando ya ellos llegan a mí, ya ellos han visto toda la información de las pólizas indexadas. Y eso es lo que me permite es ofrecer valor. Con esta estrategia estamos hablando de pólizas de premium de 300 dólares mensuales, 500, 600, 800, 1000 dólares. Y tú lo puedes implementar. ¿Ok? Entonces, como te dije al principio, abajo quiero hacerte un regalo. ¿Ok? Oprime ese enlace. Ahí te enseño los 10 pasos de cómo puedes utilizar YouTube para vender pólizas indexadas. Es algo que cualquiera lo puede hacer. Y definitivamente es un sistema que está comprobado. Tú puedes ver mi canal, puedes ver lo que yo estoy haciendo. Y para mí, el secreto es que no hay secreto. ¿Ok? Así que con esto termino este video. Te pido que te suscribas a mi canal para que continúes recibiendo este tipo de información. Y compartas esta información con otras personas para que aprendan y vean cómo pueden vender pólizas indexadas por YouTube. ¿Ok? Así que nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!